La Fundación Blender presenta Una película de un proyecto de un open movie La Fundación Blender La Fundación Blender La Fundación Blender Siente Esta hoja tiene un oscuro pasado Ha derramado mucha sangre inocente Eres una tonta por viajar sola, sin ninguna preparación Tienes suerte de seguir viva Gracias Entonces, ¿qué te trae a la Tierra de los Guardianes? Estoy buscando a alguien ¿Alguien muy querido? ¿Un alma gémela? Un dragón Una aventura peligrosa para una cazadora solitaria He estado sola desde que recuerdo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Hey! Casi termino. ¡Shh, shhh! ¡Ey! ¡Quieto! Buenas noches, Skates. ¡Vamos! ¡Atrápalo, Skates! ¡Vamos! ¡Atrápalo! ¡Skates! ¡Atrápalo! ¡Hm! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡He fallado! Solo fallaste al ver. Estas son tierras de dragones, Sintel. Estás más cerca de lo que crees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te 24 días de provver. ¡Oh no! ¡Buenase 2 días! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!